El coronavirus llegó a Chile, no vamos a poder trabajar Pero esto es un castigo o un regalo La peor crisis del mundo Todas las parejas terminan en cuarentena Hasta tiniyatra ¿Por qué el gobierno te manda esto? No vamos a poder tener contacto físico, no vamos a poder tocar No, no vamos a poder tener sexo Naya Fácil En un rol que podría llevarla al Oscar Naya, tú eres fuerte Oye, pero esto está vomitado Ay, por algo se llama ropa usada Junto al super sexy Francesc Morales con lugar Y ahora ni siquiera podemos venir a comer tranquilo Y Pamela Leiva Más atrevida que nunca Beso de atrás, beso de atrás En una aventura épica Juro sacar a todos los héteros de Grindr No tenemos miedo a salir a la calle Llena de emociones Yo sé que de ellas chompá a volver Y traiciones Están violando nuestro pacto de amigas No soy ese tipo de chica Cuéntanos todo y exagármelo La serie que logró dos millones de visitas Vuelve con capítulos de media hora Y un after Mamones Capítulo 1 Escuela de señoritos Naya Fácil Compra tu entrada para la versión sin censura En punto ticket ¿Me funcionaron de nuevo?